...de tu lado del mundo. Los caballos no hablan. Damas y caballeros. Sparkles y Galahop se casan hoy. ¡Zop! ¡La boca ya comenzó! Esto no funciona. Ustedes tienen que decir algo. Ahora pueden decirse algo. No me casaré con él porque apesta. ¡Ah! ¡Estoy muy triste! ¡Dije que no pueden hablar! ¡Ah! ¡Entonces!